Voy a estar acá, quiero hacer la gorra de acá sin moverme. ¿Puedo hacerlo acá o no? ¿Puedo hacerlo acá? Literalmente, mientras grabamos este episodio, en este momento, martes 10 de noviembre del año 2020, miles de personas protestan en todo el país por la vacancia de Martín Vizcarra y se ha generado un debate muy interesante. ¿Deberíamos ejercer nuestro legítimo derecho a salir a las calles y protestar? ¿O en este momento de la vida pandémica, mejor quedarnos en casa y cuidar nuestra salud? Vamos a preguntar eso. Me encanta cómo quedó. Esa situación es un poco tricky, la verdad, porque yo quisiera salir a protestar también, pero por lo de la pandemia me da un poco de miedo, porque hay una persona mayor en mi casa, entonces me da miedo contagiarme y así perjudicar a mi familia, pero yo creo que si queremos hacerlo, sí es posible, o sea, tomando todas las medidas, ¿no? Hay gente que propone protestar con responsabilidad, pues no con distancia. Exacto, tomando nuestra distancia, porque a veces quieren salir a protestar, pero quizá lo tomen muy a la ligera y pues todos se amontonan, y quizá no usan todos los protectores faciales, no sé, entonces una manera de organizarnos y poder hacerlo de manera mucho más responsable, ¿no?, para que sea posible. ¿Cómo estás? Tu pelo tiene un color muy característico, ¿qué es qué? Bueno, son rayos plomo, son mis colores favoritos. ¿Rayos qué? Rayos grises, tirando, igual, intento de grises también, ¿no? Toda una producción con tu cabello. No, bueno, son paletas de colores que me gustan, negros, blancos, grises. Excelente. ¿Protestar en ese momento y ejercer nuestro derecho o quedarnos en casa y cuidarnos? Hay un debate muy interesante. Es increíble lo que ha pasado en tan poco tiempo con el contexto que estamos viviendo actualmente. Diría que pensarlo bien. Es hora de crear una forma nueva de protesta que no sea, porque estamos en un contexto social en que si vamos a protestar como normalmente lo hacíamos, si es universitario, ciudadano, hay un contagio posible, ¿no?, al 100%, digamos. Creo que es hora de pensar bien en ver qué tipo de protesta, no quizás acumulándonos, pero sí hacer levantar nuestra voz y ver que hay decisiones que el pueblo no es, no son la voz del pueblo quienes están haciendo, porque si no, no habría gente, protestando. ¿Y qué opinas de la gente que objetivamente ha salido y ha dicho, no, yo quiero salir a la calle a protestar? ¿Qué te genera? Me genera un poco de, no sé qué sentir o no sé qué decir, porque creo que también la forma como sucedieron las cosas, así de la nada, como sorpresivo, porque ya vimos que la primera vez que lo querían vacar, pues no sucedió, se echaron para atrás. Ahora esta vez decir que sí, incluso hay polémica diciendo que, oh, mira la sorpresa que lo han vacado justo en temporada de fútbol y sabemos que acá en nuestro país el fútbol pues impera más que otras cosas. O sea, para retomar lo que decías, ha sido tan sorpresivo que no ha habido tiempo para pensar de repente. No ha habido tiempo para pensar y es como que cuando te dan un golpe y tú no sabes qué hacer, si reaccionar o pensar o quedarte callado, eso creo que ha sido lo que ha pasado hoy en día. Ya hemos recibido un golpe y algunos pues lo que hicieron fue salir a la calle y protestar lo que normalmente se hace o lo que hacíamos, omitiendo el tema del contagio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me recibes con un ay caramba? Es una pregunta muy pequeña, por favor. ¿Ya? ¿Qué pregunta? De doble sentido no, no tiene nada que ver. Vamos a guardar la distancia. En este momento debemos ejercer nuestro derecho a protestar en las calles o mejor quedarnos en casa por la pandemia. Pregunta complicada porque hay muchos intereses de por medio, considero. Evidentemente la salud es primero y el tema que estamos viviendo con la cuestión de la pandemia es bastante delicado, pero considero también que las personas pues también tienen su derecho a hacer valer su opinión si no están de acuerdo con lo que está sucediendo actualmente en el país. En un momento de la vida tan complicado, ¿qué debería hacerse? ¿Qué sería lo más responsable tanto con tu salud como con la salud comunitaria como con tus convicciones como ciudadano? Uy, bueno, pienso que en ese caso cuidarse y cuidarse pues también de alguna manera implica el quedarse en casa porque si queremos valer nuestros derechos políticos muy difícilmente lo vamos a conseguir si no gozamos de buena salud. O sea, primero estar bien para poder defendernos. Sí, en efecto, sí. Es una respuesta muy inteligente. Sí, gracias. ¿Cómo entiendes a la gente que está en la calle en ese momento? Sí, se comprende, se comprende. Yo por lo menos en mi caso yo soy venezolana y estoy viviendo acá desde hace tres años y entiendo que la situación por la que se está viviendo en el tema político es bastante delicado y considero pues que si la gente no está de acuerdo tiene también su derecho a hacerse valer y a expresar que no están de acuerdo. ¿Cómo te estamos tratando? Bien, bien. ¿Verdad? Me alegra mucho esa respuesta. Sí, gracias, gracias. Bueno, como te comento yo tengo ya tres años viviendo acá y hasta los momentos aquí he aprendido muchísimo en todos los aspectos. Entonces, bueno, no me quedo. Y en Venezuela no es un pueblo ajeno a la protesta, sobre todo en estos momentos. Y por eso siento que entiendo ese descontento de la gente porque en mi país pues se vive eso desde hace ya bastante tiempo y sé lo que es que la gente le quieran imponer algo con lo que no está de acuerdo y por tanto pues salen a protestar y a expresar su opinión. No fue preguntado lo de sentido, ¿viste? Sí, gracias a ustedes. Como menos te lo esperas un pastrulo bien. Acá mira, están protestando. Hola, ¿qué tal? Hola. Te hago una pregunta. Justo estoy preguntando sobre el tema. ¿Cómo estás? ¿Puedes mostrar tu cartel? ¿Qué dice tu cartel? Me luto por la democracia. Me luto por la democracia. Y ese dice el Congreso no me representa, lucha Perú, Merino no es mi presidente. Lucha Perú. Hay un debate muy interesante que se ha generado entre ayer y hoy. ¿Protestar y ejercer nuestro derecho o quedarnos en casa y cuidarnos del coronavirus? Yo creo que protestar primero de manera pacífica y segundo teniendo todas las medidas de seguridad. De hecho, estamos eligiendo este lugar porque creo que va a ser menos concurrido, pero a pesar de todo podemos hacer llegar a nuestro punto de manera clara y pacífica. La idea no es hacer vandalismo, no es llegar a la violencia, ya es la idea de dar tu punto de vista, pero de manera clara, correcta y civilizada, como debería ser siempre, ¿no? ¿Y por qué es importante, así sean dos personas, salir y hacer alzar su bosque? Sí, claro. Ya estamos hartos de que no se nos haga respetar, de siempre quedarnos en nuestra casa sin hacer nada y quejándonos. Entonces, ¿qué mejor manera de hacernos ver, sin hacer disturbios, sin agredir a nadie, pero que nos respeten un poco? De hecho, lo que hablaba con ella hace un momento era que, ¿por qué motivo salir ahora? Porque efectivamente estar en casa, un poco decepcionados de lo que se ve en la televisión es una cosa, pero tal vez dar tu punto de vista enfrente de un grupo de personas puede ayudar a tal vez contagiar un poco esas ganas de dar tu opinión, ¿no? Puede ser una opinión que tal vez puede generar un efecto en cadena, que es lo que se espera, pero siempre con responsabilidad, siempre con civismo y siempre con cuidado. ¿Cómo estás? Habla, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Qué loco, todo bien, todo tranquilo. Te vienen a hacer unas compras con una bolsa negra, me he dado cuenta. Sí, tengo dos chelas. Salud. Una pregunta, ¿en este momento protestar y ejercer nuestro legítimo derecho o mejor quedarnos en casa? Protestar, de hecho ayer fui con unos patas. Cuéntame. Fuimos como que plan, la hora ya estaba ya, eran las 10, fuimos como que a las 10, llegamos casi a la Plaza San Martín, estuvimos como casi una hora y ya nos quitamos, pero sí había un montón de gente. ¿Cómo te sentiste al participar de la protesta? Bien, bien. Sentí que me estaba expresando, ¿no? Y mejor que quedarse en casa viendo la tele, mejor estar ahí, ¿no? Hay un debate muy interesante de gente que dice, está muy bien protestar, pero no es el momento de hacerlo por la pandemia. ¿Cuál es tu respuesta? Habrá que tomar ese riesgo, ¿no? Habrá que correr ese riesgo. Por el bienestar común. Claro, por el bienestar común, habrá que correr ese riesgo, no hay otra. Escribe la marcha en la que participaste ayer para alguien que no ha ido y no ha visto en televisión. ¿Qué viste ayer en la gente? Vi gente molesta, vi gente molesta, indignada, como todos. Y, bueno, todos querían ser escuchados, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Muy bien. Salud, con tu chela. Chévere, chévere. Dos chelas, ¿no? Dos, no más, sí. Porque una... Una no es ninguna, ve. Lo vemos, ¿qué? Chévere. 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 Chévere.